...plurinacional. Nosotros ya hemos tomado una decisión como bancada de MAS y PSP, porque tenemos dos tercios. Mariela se rechaza con túnel de mente la Corte de Denuncia de la Lucha. Otra cosa, hermanos. Aquí hay la prueba que esta tarde ha salido. El CEPRE con sede en Washington, donde no encuentra evidencia del fraude de las elecciones bolivianas. Si la OEA ha mentido, tendrá que responsabilizarse. Ya es hora de liberarnos del ministerio de los colonios, hermanos. Con esto, ¿qué queremos decir? Que la OEA no ha dado un documento fehaciente donde ha demostrado que hay fraude. Por lo tanto, la OEA ha mentido. Y aquí, con pruebas, con instituciones internacionales, se está demostrando eso, hermanos y hermanas. ¡Eso! Por eso, hermanos y hermanas. Molestos también por la UIFAL, hermanos y hermanas. Es un símbolo patrio. ¡Eso! Con los ameristas y con los diputados. ¡Llevo! 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 Hermanos, hermanos, que les hable, es diputado titular de la circunstancia 19 de provincia. No soy del acto, pero vivo cerca, hermanos. Mañana, los dos tercios, primero vamos a solucionar estos problemas del país. De ahí un juicio de responsabilidad. Vamos a pedir petición de informe, escrito petición de informe oral a los policías, a los policías que han denigrado la UIFALA, a todas las autoridades, porque hay cámaras y se va a hacer un juicio de responsabilidad. Mañana, hermanos, mañana necesitamos a las cuatro de la tarde toda la gente, hermanos. Hermanos, hermanos, compañeros, hay que informar, hay que informar, Ayer el presidente antes de salir de Bolivia ha sufrido dos intentos de magnicidio Lo han intentado asesinar en el trópico de Cochabamba Ocho mil compañeros del trópico de Cochabamba se han movido en Ibirgarzama, en la Oqueña Para defender la vida de nuestro presidente Estaba en riesgo que llegue el avión para que lo pueda sacar a la Ciudad de México Cuando el avión ha partido de Chimoré, hermanos, el alto mando militar, la fuerza aérea, obedeciendo a Camacho Ha restringido el espacio aéreo para que su presidente pueda volar en territorio boliviano, hermanos Atentándome claramente contra la vida del presidente Ecuador igual ha restringido el espacio aéreo Por eso, casi después de 12 horas, recién el presidente ha llegado felizmente con vida a México ¿Qué significa eso? Que ellos están decididos, primero han estado decididos a dar un golpe a un presidente constitucional Han dado el golpe y además han tomado la decisión de asesinar al presidente El golpe que más ha reducido la pobreza en Bolivia, hermanos Tenemos